Yo me llamo Andrea Borrego Villela y soy licenciada en diseño industrial. Soy la escaparatista de PP Jeans London en México y Panamá. El nivel que tiene la autónoma es muy bueno y a nivel talleres me sirvió muchísimo en cuestión práctica. Yo aproveché por ahí un par de intercambios, lo cual me abrió muchísimas puertas. Gracias por ver el video.